No se encanta. Ay, no produce, vamos con un tema que, ay, Dios santo, mira, se me van a parar los cabellos, así como cuando te explote el boiler. Haz de cuenta, como Jorge Falcón, como mi, como mi Jorge Falcón se me van a. Pues es que Jordi Rosado se fue a un programa de eh, Carlos Alasraqui. Carlos Alasraqui, que me encanta como es muy buen conversador, yo no siento que sean entrevistas, siento que son pláticas y sabrosas, cuenta las cosas ahí bien padre, y entonces, Carlos Alasraqui muchos años estuvo en ADN 40, ya no está, ahora tiene su canal de YouTube y ahí entrevista, y invitó a Jordi, pues, ay, no, es que aquí el mundo va a arder, porque miren, la, 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 la verdad es que la prensa no se ha dado cuenta de esto, la prensa no se ha dado cuenta, nuestros compañeritos no se han dado cuenta de esta nota, y es un notón, así que a ver, todos los que nos están viendo de fórmula, de la tribuna, de TV Notas, transcríbanle, pero nomás que pongan que de aquí salió, eh, porque aquí nos dimos cuenta que aquí hay una nota. Jordi Rosado dijo lo siguiente cuando le preguntaron sobre su peor entrevista. Escuchémoslo. Misma para ti también, ¿cuál ha sido tu peor entrevista? Híjoles, ay, que también me da mucha pena decirlo, porque no puedo decir el nombre, porque se me hace muy mal onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal en, para estas entrevistas de YouTube, y llegó en este, pues no sé, drogadisísimo, o sea, pero. Hasta atrás. Pues hasta atrás, sí, o sea, pero alucinado, tal, empezó a hablar y hablar igual que tú, no, no podía yo hacerle una sola pregunta, le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, este, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas, bueno, la la entrevista fue en mi casa, como ahora es en la tuya, no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a Manolo Fernández, mi productor, y decirle, güey, sáquelo, sáquelo, ya no quiero ir, porque este güey abre la boca y ya, porque está en, yo creo que estaba como en algo como en ácidos, o sea, no era marihuana, no era coca, era un rollo, y dice, ya por piedad, llevamos cuatro horas, ya me quiero ir, esta entrevista ni va a salir, no hay manera que salga, porque a veces empezó a decir cosas fuertisísimas, sexuales, política, o sea, decías, es que esto, no, sí, muy famoso, pero ya se le fue el rollo, y este, y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, y tal, y es como, güey, nos da lo mismo tu novia, o sea, es como si estoy preguntando otra cosa, este, muy, muy raro, nos invitó a su playa, años, y no, y mi hotel, no, no es Palazuelos, o sea, no, 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 pero no, no, no tenía, no tenía un hotel, no, al contrario, la entrevista de Palazuelos está buenísima, vean la entrevista de Palazuelos, no, él es un encanto, él, él es un encanto, y es autentiquísimo, y la gente auténtica la quieres, no, no era otro cuate que decía, no, y ven a tal, y yo tengo tal lugar, y se me dice, ya, 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 por favor, y así lo tuvimos literal que me metí, me escondí, me escondí en mi baño para que ya le dije, y ya dije, no, perdón, y este Jordi está en el baño, siente mal, pero bueno, que mañana te marcas, como de, ya. ¿Cómo me quedé? ¿Quién será? Ya el producer sabe quién, tú ya sabes quién. ¿Será? A ver, no, Jordi no quiso decir el nombre. Mira, aquí, aquí ya hay. Ya lo, ya lo, ya lo dedujimos, porque dijo muchas, ¿cómo se dice? Pues, muchos tips, muchos que vive en la playa. A ver, vive en la playa, nos queda claro, galán de novelas, nos queda ya claro también. Le habló mucho de su novia. La novia, que es nueva, ¿te acuerdas que él promovía mucho el sapo? El sapito. El sapito. Y no es Belinda. No, no es Belinda. Pero muy mal. ¿Será el que estamos pensando? ¿Será él? ¿Que empieza con F? Pues, ¿quién sabe? Sí, mira, aquí lo están diciendo en el chat. Sí. ¿Quién tiene una isla? Dice Beatriz. Y dijo muy claro, no es Palazuelos. Dijo muy claro que no es Palazuelos. A mí tiene un hotel. Andrés García, dice. No, mi pobre Andrés. No, ya. No tiene, no, si tiene hotel, que acaba de decir, si tiene hotel, que estamos pensando. ¿Sí tiene hotel? Sí. Sí promocionaba mucho el sapito mentado. Y a la novia, que nos la presume cada dos minutos en el Instagram. Que ya se casó. Ajá. Se acaba de casar. No. No, no, no. Dio demasiadas pistas. No, dio muchas pistas. Sí, no, no. Es así como de, no, pero mira, es verde y tiene unos ojotes y dices, ay, mira, ya, ya. Y luego dijo, ya fue, ¿no? Algo así. Ajá. Pero que no lo podían sacar de su casa. O sea, es súper fuerte lo que acaba de revelar Jordi Rosado, que insisto, compañeros, por favor, denos el crédito, porque nos dimos cuenta donde había una nota. Este, no sean, no sean así. Fernando Colunga, dice Lupita, no. No, no, pero si es, va por ahí. Va por ahí. Pero va por ahí, pero va por ahí, pero va por ahí. Suponemos, eh, tampoco puede ser coincidido. Pero, pero dio tantas pistas. Pues sí, pero tampoco tenemos. Ah, no, no lo podemos afirmar. Que vayan y le pregunten a Jordi, ¿no? Pues sí, ya que soltó la lengua, pues que uno por qué y uno por acá. Pero, y aparte eso de que nacidos, pues sí, pues lo del sapo y lo de acá, ¿no? Lo del sapo y de acá. Ajá. Y... Siento que algo me va a dar. Fernando del Solar, no, no, no. Ay, mi pobre Fer. No, no, ni pobre Fernando del Solar. Tipa, eso de parte, no, 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 nada que ver. El galán de María Isabel, dice Daniel Esteban. Bueno. Eh, ¿sabe? Avance, avance. La segunda Ahora en información Es espectacular ¿Cuál es el mejor galán de Thalía En sus telenovelas? Tenemos los detalles Además, telenovelas con protagonistas Que no eran tan jóvenes ¿Fracasaron o triunfaron? Actriz, protagonista De vencer el desamor, se defiende Pierde el control Enfurece, ¿cuál es la razón? Telenovela de Maite Perroni Predijo lo inimaginable Lo vamos a comentar Actores que han salido de una telenovela En los últimos meses Las historias están verdaderamente increíbles Y una actriz Una actriz Abandona una telenovela de Televisa Todo esto en la segunda hora Iniciamos en un momento Gracias a Rita Bochetti Que nos envió estrellas en Facebook Rita, te queremos con todo nuestro corazón Y por cierto Al inicio de la segunda hora Casualmente Eso si es casual Se menciona a quien nosotros pensamos De esta nota Si Nos vamos a la segunda hora Esto está que arde Vámonos Vámonos Regresamos En unos minutos Regresamos En unos minutos regresamos